El día de hoy mi novia y yo estábamos en una intensa batalla de almohadas Cuando de repente sin medir la fuerza le di un golpe tan fuerte Que inmediatamente cayó inconsciente al piso Yo estaba muy asustado sin saber que hacer Cuando de repente empieza a escuchar que suena la alarma sísmica Así que empieza a temblar muy fuerte y justo me doy cuenta Que hay un perro dragón lanza fuego justo enfrente de mi ventana Está temblando, mi novia está desmayada y un perro dragón está a punto de comernos Pero por suerte recordé este video super cool En el que te enseñan como llevarte cargando a alguien en alguna emergencia de una forma super fácil Así que la acosté en la posición que dice el video Doblé las piernas, le puse mi peso en sus pies Y la intenté cargar unas cuantas veces pero fue un fracaso total Así que la cargué de la forma que pude Y logré sacarla del edificio sana y salva